Por eso dije que Algarra le iba a gustar ese programa Puro Perú de sus amores Salud para las señoras de las quesadillas de parte de Beth Jorge Para Eduardo Muñoz, el famoso Eduardo Ya regresé, fui por el pan mi rey Me debes un pastel, güey, me debes un sobre rebanada de pastel a mi esposa La otra vez que dijiste que ibas a venir y no trajiste ni más de pastel Salud para la Gabriela Cortés Rosa Y el famoso Garras Oye, es que vámonos, güey, yo jóvenes Para mis ahijados, todos los mugrositos, chanakita, polvita, la bella El tema se llama, se titula La descarga de los mugrositos De chanakita, polvita, la bella, mis ahijados Esta noche Llegaron los mugrosos Llegaron mis ahijados Llegaron los mugrositos, chanakita, polvita, la bella, el garra Allá, allá, allá Sabor Toda la familia León Cedillo Barrio del Carpe Peñón de los Baños Hoy y siempre Fernando Viveros El destructor Sonido Nueva dinastía Barrio de la Parrilla Allá nos vemos el 28 de octubre Puro Peñoncito Peñón de los Baños Siempre con la nueva dinastía Padrino El Canchis Familia León Cedillo Barrio del Carmen Saludos para mi esposa Aime Contreras Y mi nieta Taini Y el Barrabás Ayer nos escuchan en San Pedrito A los Toque Allá en Catepec Para el Viquis y su esposa Sánchez Y niños de paz Para que saca de Ferna y Zafarafa Toda la banda de Chimalhuacá Echale perrazo Dice Jorge Hola banda de Son Caribe Sabas Esta noche mi esposa Elizabeth Parmucho Amor Mi pequeñita Lopita Aldi Fernanda Esta noche para mi padrino Nueva dinastía Es como Don Pedro Otra cosa Los mugrosos siempre con el padrino Nueva dinastía Juan Carlos Elgarras Bruno García Saludos Descarga mugrosa Toda la bandera del Sur 24 Toda la banda de Familia González Bueno y Zapalapa Familia Najera Hoy y siempre La Nueva dinastía Sonido Nueva dinastía Sabas Para el rico Y Luisa Niños de paz Allá en el paraje Sacatepec Chula peruana padrino Elgarras Barrio de la pandilla Misajados Jorge Sober Negro Pelos Lalo Pacorro Toda Barrio de la pandilla Misajados Ya llego la linda Xiomaria Xiomara Ya llego Xiomara Esta noche Toda la familia Esparza Allá en Comtepeo Barrio Todos los amigos de La Verde Sabas En el equipo de impacto sonido La música de Pabrito Perea Arcoiris Dice Sonido Nueva Dinastía Maribel González Maribel González Es ahijada a las podongas Esta noche Esta son Mixt Fernando Riveros El testador El testador